Lewis Witton anunció hoy que el estadounidense Virgil Abloh ha sido elegido para colocarse al frente de la dirección creativa de la línea masculina de la casa, con la que firmará su primer desfile en junio durante la Semana de la Moda Masculina de París. Abloh, que se dio a conocer como consejero creativo del rapero Kanye West, su sede en el cargo al británico Kim Jones, que dejó Lewis Witton en enero y el 19 de marzo fue nombrado nuevo director creativo de Dior Omme. El diseñador apuntó en un comunicado que Lorenza y la integridad creativa de Lewis Witton son fuentes de inspiración clave para él y les rendirá homenaje, además de tender puentes con la actualidad. Su sensibilidad hacia el lujo y su saber hacer serán decisivos a la hora de llevar la moda de hombre de Lewis Witton hacia el futuro, señaló por su parte el presidente y director general de la firma, Michael Burke. Nacido en Rockford en 1980, hijo de padres emigrados desde Ghana a Estados Unidos, Abloh ha convertido su propia marca, O'Fubite, creada en 2013, en una de las más atractivas para el público joven Gracias en parte a su relación con West y otros conocidos cantantes. El estadounidense es también conocido por incluir reivindicaciones políticas en sus prendas. Es titulado en Ingeniería por la Universidad de Wisconsin y tiene un máster en Arquitectura en el Instituto de Tecnología de Illinois. Gracias por ver el video.